El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. Amigas, amigos de Federación Deportiva de Cotopaxi, gracias por permitirnos ingresar hasta ustedes con este espacio de información oficial del deporte formativo de nuestra provincia. Mi nombre es Paul López y en esta ocasión tengo el honor de presentar a nuestra deportista insigne, la luchadora, Jaqueline Moyocana L. Esta nueva normalidad, esta acción que nos ha exigido el gobierno nacional a través también de los distintos organismos de control y del COE nacional, nos obliga a buscar justamente nuevas estrategias de comunicación, nuevas estrategias de trabajo y de diálogo en los distintos sectores. Por ello estamos manteniendo esta entrevista especial con nuestra deportista a través del internet. Quiero entonces saludar a la distancia a Jaqueline Moyocana. Jaqueline, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días, Paul. Buenos días a todos los que ven la sintonía de Radio Cotopaxi y contenta de estar aquí dándole la entrevista. Gracias, Jaqueline. Una de las últimas novedades que pudimos conocer dentro de tu actividad deportiva es más bien el resultado de este gran trabajo, de este gran esfuerzo que has desarrollado en los últimos años. fue un pedido tuyo y fue un compromiso también de las autoridades del Cantón Lamaná y también de las autoridades del Gobierno Nacional y de la Secretaría del Deporte el reconocer todo tu trabajo, el reconocer tu esfuerzo y también el reconocer los distintos logros nacionales e internacionales que has tenido a través de una vivienda, el brindarte la oportunidad de que tú tengas un hogar, tengas una casa en donde puedas compartir con tu familia. Entendemos que la entrega de esta vivienda se hizo ya efectiva. Por favor, coméntanos cómo viviste esta experiencia y sobre todo, cuándo fue entregada esta vivienda para tu bienestar. Bueno, ya estoy viviendo en la vivienda que me dieron, pero aún no está legalmente entregada por el Midubi, por lo que se suspendió por muchos motivos y bueno, creo que dentro de unos tres meses han de hacer la entrega. El motivo por lo que tuvieron que hacer rápido la casa es por cómo estábamos viviendo mi familia y yo, por las condiciones como estábamos. Entonces, ese fue el apuro de que hagan rápido la casa, para poder estar viviendo en unas condiciones mejores, mejores condiciones. Recuérdanos, por favor, cómo inicia este sueño, cómo inicia esta necesidad, a quién la planteaste y desde entonces cómo se ha venido desarrollando el proceso para que tú puedas llegar al tener al final tu casa. Bueno, fue muy largo, ya que primero el municipio de La Maná me ofreció una casa, el cual no me cumplió. Luego, el municipio de ahora me ofreció un terreno, tampoco cumplió. Bueno, hubo muchas personas que me llamaron porque habían escuchado mi historia y todo eso, me escucharon. Supongo que todas esas personas que recibí llamadas hicieron gestiones por su cuenta y gracias a ellos recibí la llamada del Midubi. Entonces, muy contenta yo cuando recibí esa llamada, que me dijeron, por favor, necesito que vengan a dejar los documentos de las escrituras de su terreno para hacer el siguiente trámite. Entonces, mi mami me acompañó en ese momento a la ciudad de Babaoyo a dejar los documentos de las escrituras. Entonces, desde ahí comenzaron a hacerme visitas para ver cómo yo estaba viviendo. Vieron que no vivía en las condiciones adecuadas. Entonces, ellos decidieron que yo debo de tener una casa. Jacqueline, este acercamiento que ventajosamente tuviste con el Midubi, que es un brazo directo del gobierno nacional en el tema de vivienda, ¿se dio hace cuánto tiempo? Es decir, desde ese primer contacto del Midubi hasta la fecha de la entrega de tu casa, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? No sé, unos cuatro años creo o más. Jacqueline. Fue muy largo. Ahora, entendemos que la vivienda que te ha sido entregada, en primer lugar, será de gran ayuda para ti y para tu familia. ¿En dónde está ubicada esta vivienda? Entendemos que es en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Quevedo. ¿Por qué lograste conseguir la vivienda allá en Quevedo y no en La Maná? Bueno, yo no tenía terreno. El terreno es de mi madre. Bueno, mi mami, como yo gano por la Secretaría del Deporte, entonces ella me dijo, saca los papeles de las escrituras y ponlos a tu nombre. Entonces yo arreglé todo el papeleo de las escrituras y todo eso, las escrituras están a mi nombre. Entonces, como está mi nombre, la casa me la dan por el mérito deportivo. Acá en la ciudad de Quevedo. Jackie, cuéntanos, ¿cómo es tu nueva casa? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo te sientes en tu nueva vivienda? Bueno, me siento muy contenta de ya tener mi propio cuarto. Que bueno, ese es el sueño de toda persona, tener su casa, tener su propio cuarto, estar cómoda, tener un baño bonito, un patio, estar seguras. Me siento muy contenta. Esta casa tiene cuatro cuartos, un baño, la lavandería, la cocina y la sal. Muy bien. Se realizó la entrega formal de esta vivienda, no formal, pero se realizó la entrega de la misma a inicios del mes de julio. Cuéntanos quién estuvo contigo, quién te acompañó y sobre todo ahora a quién agradecer por esta importante obra que te ha sido entregada justamente como un reconocimiento a tu mérito deportivo. Bueno, como le dije, la entrega oficial no está todavía realizada. Creo que debe ser dentro de unos tres años porque acá en la ciudad de Quevedo están haciendo más casas. Entonces supongo que es hasta que terminen todo ese proyecto. ¿Quién te acompañó? ¿Quién estuvo contigo? Bueno, mi familia, que me ha ayudado mucho. Hemos estado aquí en el traslado de todas las cosas, arreglando todo porque teníamos que tener limpio lo que es el terreno para si es que vienen las autoridades. Estamos esperando porque dijeron que nos iban a hacer unas visitas para ver cómo está la casa y todo eso. Aún no nos han hecho ninguna visita, solo el administrador que estaba chequeando lo que le faltaba a la casa porque aún hay cosas que le hace falta, que no han terminado. Pero en el transcurso de que terminen todas las casas, pues la casa ya debe estar completa. Y bueno, agradecida con muchas personas, con el gobierno nacional, con Lenín Moreno, con el ministro de Vivienda, con el ex ministro y con el actual ministro que siguieron con este proyecto y me incluyeron a mí en una de las casas. Jacqueline, esto refleja justamente que el esfuerzo, el trabajo, la constancia hacia el deporte tiene sus réditos, tiene sus ganancias. ¿Consideras tú que este es un reconocimiento digno para todo el trabajo que has desarrollado dentro de la lucha olímpica en la provincia de Cotopaxi y para el país? Creo que sí, me siento muy contenta porque es el mejor regalo que me ha dado el deporte. Creo que si en algún momento me retiro, me voy contenta porque pude darle una casa a mi familia, que era el sueño mío y de mi madre y de mi hermanito, que él está muy contento también de estar en un cuarto con su mamá y cómodos. Entonces, me siento muy contenta de haberles dado este regalo. Todo el sacrificio que he hecho en mis 16 años de carrera deportiva se haya dado en una casa. Bien, Jacqueline, te felicitamos a la distancia y deseamos de todo corazón que tengas en esta vivienda un hogar, un lugar para que tú puedas continuar desarrollándote en materia deportiva, no solamente como deportista, sino también como profesional de la lucha olímpica. Hablemos un poco ya del deporte, de la actividad. Antes de que iniciara, lamentablemente, esta emergencia sanitaria, tú estabas buscando la posibilidad de acceder a un cupo para los próximos Juegos Olímpicos. Tuviste una competencia, una participación a nivel internacional. Hablemos primero de esta última participación. ¿Cómo te fue en esta participación? Y sobre todo, ¿cuál fue el resultado alcanzado? Bueno, esta competencia fue en Canadá, antes de la pandemia. En el campano americano obtuve la medalla de bronce. En el clasificatorio olímpico, lastimosamente no pude lograr la clasificación. Pero bueno, ahora tengo que seguir entrenando, preparándome para el último clasificatorio que será en el mundial. De hecho, tú estabas fuera del país cuando inició ya la pandemia. ¿Existía la posibilidad de que se dificultara o se complicara la participación en este evento internacional? ¿Cuál era la fecha en la que tú estabas? ¿Tuviste que enfrentar algunos problemas para poder llegar a participar en este evento? Bueno, sí, ya estaban, en ese momento que estábamos en la competencia, pues no, no, solo tenían que estar las personas que van a competir. Ya desde ahí comenzaron que no podía haber muchas personas en la competencia. Entonces, si tocaba competencia de mujeres, solo las mujeres. De los grecos, solo los grecos y así. Y los demás iban a donde estaban hospedados. Y bueno, también cuando fue el regreso, teníamos miedo no poder regresar a nuestros hogares, por lo que iban a cerrar los aeropuertos y todo eso. Pero gracias a Dios, pues, llegamos el último día de que, antes de que cierren los aeropuertos, que fue un 16, no recuerdo el mes, pero fue el 16. 16 de marzo. Y entonces, fue llegar a mi. 16 de marzo. Muy bien. Jacqueline, desde entonces, tú vienes desarrollando aún los entrenamientos, lo has manifestado. Uno de tus objetivos, la clasificación, la participación internacional, continúa en vigencia. ¿Cómo has venido trabajando? ¿Cómo has venido entrenando durante este tiempo de emergencia sanitaria? Comprendemos también, has continuado recibiendo la dirección y el asesoramiento de tu entrenador nacional. Sí, bueno, estamos siguiendo el plan de entrenamiento del entrenador César Carracedo, que él es el que está entrenando a las mujeres seño. Nos envía la planificación todos los días. Las hacemos medio por WhatsApp o por vía Zoom. También estamos haciendo un proyecto que es el entrenamiento internacional con otros países. Y estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo desarrollan este entrenamiento, Jacqueline? ¿Lo hacen a través de internet, a través de una plataforma? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Cada cuántos días mantienes tú la sesión de entrenamiento? Bueno, todos los días nos comunicamos por WhatsApp para hacer nuestro entrenamiento normal de todos los días. Los días jueves hacemos el entrenamiento internacional, que es vía Zoom. ¿Este entrenamiento internacional consiste en qué? Bueno, consiste en, bueno, cada semana lo hace un entrenador de un país. Puede ser en físico, también trabajamos lo técnico, la resistencia. O sea, hacemos de todo un poco. Bien. Jacqueline, dentro de tu gran expectativa, dentro de tu proyección global, ¿tú consideras que esta para, este entrenamiento en solitario, podría, de una u otra forma, afectar tu rendimiento, tu capacidad física? Bueno, lo único por lo que no podemos competir, o sea, no podemos luchar con un compañero, no podemos tener eso. Ahora solo podemos hacer lo que es sombra, trabajo técnico sola. Entonces, no tenemos la oportunidad de tener un compañero para poder luchar y así. Pero bueno, todo se podrá a su momento, todo sea por la salud de cada uno de los deportistas. Y tenemos que seguir entrenando, no desmotivarnos, porque todo esto tiene un plan que es lograr la clasificación. Y aquí, ¿qué decirles justamente a quienes integran parte de este equipo nacional, a quienes continúan haciendo un gran esfuerzo para entrenar, para mantener su nivel técnico, físico y táctico? ¿Qué decirles a tus compañeros y a tu entrenador nacional? Bueno, es que sigamos dedicados siempre a la disciplina, porque sí hay días que nos deprimimos porque extrañamos el colchón de lucha. Lo extrañamos mucho porque estamos acostumbrados a entrenar en él. Entonces, a veces hay días que nos deprimimos, nos sentimos tristes, pero hay que levantarse de nuevo a entrenar. Si no nos sentimos bien, pues entrenar por disciplina. Porque si nos sentimos mal y dejamos de entrenar, pues es un día que estamos perdiendo. Entonces, hay que seguir dándole, esforzándose, mejorando nuestro rendimiento, seguir adelante y lograr esa clasificación. Gracias, Jacqueline. Estamos enfrentando algunos problemas de conectividad. No quisiera concluir esta pequeña entrevista, este pequeño contacto contigo, sin preguntarte cómo va la situación respecto de tu permanencia en el plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Continúas recibiendo el apoyo económico, el incentivo económico, así como el seguimiento médico y técnico? ¿Continúas siendo tú parte del plan de alto rendimiento? Bueno, sí, continuamos siguiendo los doctores, el psicólogo, nos escriben, están pendientes de nosotros, los nutricionistas, bueno, nos pagaron hasta el mes de abril, ahora no sé lo que va a suceder después, pero bueno, solo todo queda en manos de Dios y esperamos. Esperamos que tu continuidad dentro de este plan te permita seguir entrenando, seguir trabajando en búsqueda de ese tan anhelado alto rendimiento al que tú ya perteneces. Jacqueline, en la parte final de esta entrevista quiero agradecerte por haber aceptado la misma, por darnos un espacio dentro de tu agenda de entrenamiento para que podamos dialogar y por supuesto queremos pedirte que te cuides mucho, que tu familia se cuide mucho también y que tú, siendo la deportista baluarte del deporte formativo en la provincia de Cotopaxi, puedas también transmitir un mensaje de aliento, un mensaje de protección y de cuidado a cada uno de nuestros queridos deportistas, a cada uno de nuestros entrenadores que hoy están observando este diálogo. Pues sí, decirle a los deportistas que no nos desmotivemos por todo lo que está pasando, que sigamos con nuestras energías de siempre, que sigamos entrenando, dando todo de nosotros, recordar siempre por qué comenzamos en el deporte que estén, nunca olvidarse de dónde nacimos, siempre tener los valores que toda persona debe tener, la humildad, la disciplina, siempre ser disciplinado, para con todo esto podemos lograr muchos objetivos en nuestra carrera deportiva. Jacqueline, gracias por tu presencia y te deseamos de todo corazón que exista mucha protección y a ustedes también, queridos amigos de Fede Cotopaxi Radio Online, recordarles que la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social, son fundamentales para que evitemos, para que reduzcamos la posibilidad de contagio y propagación aún mayor del COVID-19. La Federación Deportiva de Cotopaxi está trabajando ya en un proyecto, en un plan que nos permitirá desarrollar las escuelas vacacionales 2020 en este verano. Estén pendientes entonces de nuestras redes sociales porque en los próximos días ustedes podrán conocer cómo su niño, su niña, su hijo puede participar de este programa vacacional especial preparado por nuestra institución. Jacqueline, gracias por estar con nosotros y a ustedes, gracias por su sintonía. Continúen junto a la señal de Fede Cotopaxi Radio Online. Comentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.